Hoy, ¿te recuerdas o no? Sí, prometo. Mi mamá te ha dado su tita hoy, ¿te recuerdas o no? Yo he tenido que compartir mi tita contigo. Sí, gracias. ¡Gracias! Y ahora, hasta Indio habías sido, ¿no? Sí, te he dicho Indio, primo, era con cariño. Ah, ¿era con cariño? Sí, prometo. Ven hoy, maldito, ¿no es? ¿Hasta cuándo vas a estar? Nunco y cachando hoy, dime. ¿Hasta cuándo vas a estar hoy? Sí, prometo, por favor. ¿Qué cosa, por favor? Ya no, el maldito. Rima, rima, rima. Rima, rima. Ya, prometo, por favor, trángalo, papá, yo todo. Así hoy, por qué eres. ¿Quién te ha dicho que te rodillas? ¿Quién te ha dicho? Para, para, para. Para, ¿quién? ¿Por qué has vendido hoy? Yo soy tu familia, ¿soy o no soy tu familia? Sí, prometo, eres mi familia. ¿Y por qué me has hecho esto hoy? Yo te quiero, primo. Yo te quiero, primo. ¿Así me quieres caloneándome? Sí, 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 no, no, primo, eh. Arrodillate hoy. Arrodillate, maldito, arrodillate. ¿Para qué reciben plata ustedes también? ¿Dónde estás hoy? ¿Aspiste hoy? No. ¿Dónde estás hoy? No, tampoco. ¿Dónde estás hoy? No, 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 no. No, 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 no. ¿Y tú, maldita escuria de la sociedad? ¿Yo qué? Germín potrefacto de la ignorancia Tuberculoso de espíritu Rata de dos patas Dime ¿Cuántas veces has abusado de mi pueblo hoy? ¿Cuántas injusticias has cometido? ¿Ah? A su día y pide perdón a mi pueblo Yo voy a pedir perdón a estos indios asquerosos ¿Yo? ¿Ah? Pide perdón ¿Qué cosa? Pide perdón Yo soy justo, clemente, leal A mí no me agarras, carajo ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? A mí me vas a vender con cosas ¿Qué cosas? ¡Qué indio, carajo! A mí ¡Cállese! Silicio ¡Muchos asquerosos! ¿Qué tienen ustedes? ¡Cállese! Silicio ¡Cállese! Te vi Te vi, carajo Te vas a podrir en la cárcel Te vas a podrir, carajo, en la cárcel Te vas a podrir ¿Qué te vas a podrir? ¡oiga! ¡oiga! ¡oy! ¡oy! ¿Qué tiene? ¿Qué te pasa? ¡Ansilo! ¿Qué tiene? ¡Ansilo! 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 ¿Qué tiene? ¡Ansilo! ¡Ansilo! ¡Gracias!